Hay lanzamiento, le va a pegar Urquiza, hay esa pelota Allí va a ingresar Rodríguez, todavía no Le va a pegar Urquiza, viene tirando pelota contra el área Así, atención, viene remate, es el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Trimenio! ¡Gol! 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 El Deportivo Aldao, Baltasar Friberio Vino pinchada la pelota de Urquiza al área Se confió ver a que no había absolutamente nadie Y apareció el petizo Baltasar Friberio Que sacó un remate de derecha y lo venció totalmente el arquero Gómez, ¿y cuándo tenemos? 46 minutos 20 De este segundo tiempo, cuando parecía que el León iba para la guerra-victoria Llega finalmente el segundo del Deportivo Aldao Y ahora le gana el 9 por 2 a 1